Aquí está la visita de la Yajaira Así recibió las visitas la Yajaira Así recibió las visitas la Yajaira Yajaira Así recibió las visitas la Yajaira 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 Hoy no me voy a bañar yo Yajaira Pronto estoy en México Yajaira 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el secreto para no... para tener toda la energía que tiene la yajaira. Mira el juguito. ¿Quiere colaborar? No, no, no. Rero de marido, todo lo que quieran. ¡Mira el marido! Llega, Julio. ¿Quién es? ¿Quién es tu marido? O ¿ya se quedó con la yajaira? Vení pajarito. Así recibe las amistades, los amigos, la visita a Yajaira, así es, aquí en el Parque Libertad, rico, sabor, se vive el ambiente. Aquí está la Yajaira. Y así se vive el ambiente, rico, sabor, Parque Libertad. Fuimos, con el juguito de piña, sabor, vámonos. Y sigue la visita a Yajaira. Sigue la visita a Yajaira. Sigue la visita a Yajaira. Aquí en el Parque Libertad, rico, sabor, así se mueve la piel, ¿eh? Sabor, sabor, sabor. Eso. ¿Vamos a bailar? ¿Pueden bailar? ¿Pueden bailar? ¿Pueden bailar? ¿De qué parte del país nos visitan? De Los Ángeles, California. Ahí están las visitas de Yajaira. Excelente, desde Los Ángeles, saludos. Ahí pueden ver los videos. Sabor, sabor. Eso. Y aquí nos paramos, aquí seguimos con todo el sabor. Ahí está Yajaira. Those Ángeles, saludos. Música Sabor, sabor, rico El ambiente tiene la cosa En el Parque Libertad, rico Sabor, sabor Servido, vacil salvadoreño Servido para todos, parte del país Sabor, sabor Así se mueve esta señora de 75 años Con mucha energía Desde Los Ángeles, California Le vino una visita especial Para la Chajaira La embajadora del baile del Parque Libertad Rico, sabor Desde Los Ángeles, California Eso ya, Jaira La embajadora del baile del Parque Libertad La embajadora del baile del Parque Libertad La embajadora del Parque Libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!